Al menos dos personas han muerto en un choque de automóviles múltiple en la autopista México-Pachuca pasando la caseta de San Cristóbal, en dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, en la Carambola, a la altura de Tulpetlac, municipio de Catepec, están involucrados al menos seis vehículos y se reporta el fallecimiento de un motociclista. La circulación tuvo que cerrarse para que los cuerpos de emergencia atendieran el incidente. Los automovilistas fueron desviados a la vía Morelos.En la red social Twitter, circulan las imágenes del momento.